¡Tú has venido a mi vida, me has buscado, me has sabido y amigos! ¡Tú has venido a los ojos y amigos! En la arena, ven a mi mar. Junto a ti, buscaré otro mar. En la arena, ven a mi mar. En la arena, ven a mi mar. En la arena, ven a mi mar.